Música Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras resumido cuando te querabré Si me hubieras llamado cuando te amé Mi sonrita se dice yo la de vos vos querrás Si no se me sienten Le pago a dejar Si tú me quedas lo que yo siempre con ti Teniendo corriente se sabe por qué Te amo por la vida siempre quererte Que te quieras, que has cambiado y que estás sin poder Y si no es suficiente, ¿alguien puede marchar? Adéjate de mí, reina para demasiado Contigo yo te di, yo te digo que enganar Yo sé que no hubo nadie que te diga lo que yo te di Que nadie te ha cuidado porque te guiré Por eso, bueno, dices que a mí Yo no sabía que fui yo también, ¿alguien puede marchar? Y si no es suficiente, ¿alguien puede marchar? ¿Cuáles de tus sell zaczynas, a mí? Por eso, yo también, como siempre Y si no es suficiente, ¿alguien puede marchar? Ya tengo que ir, voy, attablo, lo que me dio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!